Es un placer conocerte. Además, me acabo de enterrar que tú eres la persona encargada de ver nuestro consuelo de este proyecto gigante llamado Miami. Según la experiencia que tú tienes en este tipo de estudios, ¿qué nos puedes comentar acerca de Miami? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Es un proyecto muy interesante que va a traer desarrollo aquí a la ciudad de Casma. Yo cuando me enteré de este proyecto, yo dije, wow, esto es lo que realmente necesita Casma. Acá tenemos proyectos chicos, los de Miami Peace, que los juegan. Aquí en Casma están todos los profesionales que necesitan una oportunidad para salir en planta. Ahora, el área donde va a estar el terreno es grande. ¿Suelo en específico cómo está? Sí, está muy bien. Pero como ya sabemos ya, los que estamos en la rama de la construcción, yo soy topógrafo, aquí en la ciudad de Casma, ¿no? Entonces, yo he trabajado en muchos tipos de suelos. ¿Qué pasa? Por mi experiencia, yo les digo que la infraestructura que se va a construir ahí, tiene que estar bien bien. ¿Por qué? Porque es arena. Y cuando es arena, entonces se utiliza por otro tipo de técnica, ¿no? Entonces, la señora Herro, en la sierra, en la tierra, en la tierra, ¿no? Pero acá, en la sierra, en la sierra. Entonces, yo no sé qué están contemplando con todo lo necesario para que la situación sea bien. ¿Por qué? Estamos en una zona donde estamos en la zona, ¿no? Así. Entonces, todo va a salir a ficar conmigo. Muy bien, pero según tu expertise de todos los exámenes, los análisis de topografía que tú has hecho en distintos proyectos, me imagino, ¿cómo ves tú esta zona de Casma? ¿Cómo está la distribución, el espacio, el área? ¿Cómo tú lo ves? Realmente es un espacio grande, ¿no? En donde sí... ¿Hay grumos? ¿Hay cerros? No, es un espacio así. Es un plano, en donde todo lo que están contemplando ahí, lo que están contemplando en el plano, sí, yo veo un... sí, sí, sí va a ser una realidad. Es realmente espectacular todo lo que estamos viviendo. Yo hasta ahorita no puedo creer que era un megaproyecto. Mis amigos están a la expectativa de lo que sucede hoy día para comenzar a invertir. Excelente. Muchísimas gracias. Ros, Ros, tanto que disfruta. Quería preguntarte algo. Mis amigos, quiero que nos expliques si el proyecto Mayá de Bits peruano, que estamos aquí habitando clientas propiedades, es el único que va a atender todos los servicios de la zona. Por favor. Sí, eso es la diferencia, ¿no? Porque tenemos el bañario de costuras. No cuenta lo que es el servicio de saneamiento. ¿A qué te refieres, señor? ¿Qué cosa no tiene esta planta? No tienen agua y no tienen desagüe. No hay uso hoy, ¿no? Tenemos la gramita. Tampoco tiene agua y desagüe, ¿no? Lo que es saneamiento básico, no hay. Por eso que este proyecto de Miami Bits sí lo contempla. Y eso es algo muy provechoso para nosotros, ¿no? ¿Qué cosas va a tener, si me permites, complementar qué cosas va a tener nuestro proyecto? ¿Qué cosas le van a colocar finalmente que hace que el proyecto sea diferente al resto? Claro, tenemos... Vamos a traer tecnología y caguera, de lo mejor, para este... Más que nada, yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que usted vive aquí en la zona? ¿De esta zona? ¿Le gustaría saber qué es lo que comentan sobre el sano, lo que se vive en la zona? ¿Qué es lo que están comentando? Claro. Mira, este... Yo lo voy a hablar con sinceridad, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Este proyecto ya ha estado, ya ha hablado muchos años atrás, ¿no? Pero no sé yo realmente en qué magnitud. Pero cuando yo les comento a los empresarios con los que yo he trabajado, ellos me han dicho eso. Ahora, con la nueva gente, los nuevos empresarios jóvenes y también ingenieros jóvenes, ellos también están a la expectativa de este proyecto. ¿Por qué? Porque no pueden creerlo. Todavía están con eso. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué? Si es una estafa o no es una estafa, ¿cómo están haciendo los papeleos, no? Entonces, ellos también están así. Yo he estado así. Por eso que yo tomé la decisión de viajar al libro, ¿no? Para revisar la conformidad. Y ahora que nos van a entregar el título. Claro. ¿Qué van a decir? Ahora, ahora, lo que yo pienso es que sí es algo que es real. Y está con todo lo de la ley, ¿no? Tenemos al doctor Verona. Ellos son un grupo Verona, es una empresa prestigiosa aquí en el Perú. Entonces, ellos no se van a manchar las manos en un proyecto falso, ¿no? Entonces, yo les digo a los empresarios, a mis amigos que tengan confianza. Yo sé que es la primera vez que ellos ven algo así de bienes y raíces, de inmobiliarios, pero no tienen experiencia. Por eso es el tema. Pero, somos jóvenes, somos luchadores. Siempre hay que aventarnos, ¿no? Claro, eso es lo que estoy haciendo yo, siempre pensar en positivo. ¿Para qué? Para que ellos palpeen realmente qué cosa significa ser invencionalista, ¿no? Así es. Una última pregunta de mi parte. ¿Ustedes, ustedes, 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 no sé si conoces algunos profesionales que están trabajando para este proyecto? ¿Ustedes conoces algunos profesionales que se han unido a mi abierto? Mira, yo tengo amigos y amigos, ¿no? De acá hoy día, hoy día. Oye, ¿ya conocen? No, yo todavía. Lo vamos a conocer, lo vas a conocer. Hoy día. Hoy día. Una entrevista al final, porque lo vas a conocer. Y vamos a ver quién es. Y ya están, ya están presentes. Alfredo, muchas gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por aclarar nuestro panorama. Sí, y acogernos también, gracias por acogernos. Alfredo, escuchar las palabras, pues, de tú, que eres aquí de la zona que está muchos años, que eres arquitecto, estudia los suelos, grabes este testimonio para todas las personas que quieran invertir en Vaya Vista, con título de propiedad, con un megaproyecto. Entonces, esperamos a ti para que tengas la mejor inversión en este año 2022. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, señorita, por favor. Gracias. A ver. Gracias. Gracias. Gracias.